hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de el universo la mouse tuve un pequeño problema chicos y es que instale un par de mods y había grabado un capítulo más y desapareció ese capítulo déjenme ver una cosita que estoy utilizando un nuevo sistema de memoria quiero ver que no llegue si va a meter un pequeño lagazo al llegar pues tengo un problema porque va a llegar siempre a 11 así se para un poquito antes aunque sea una vez no aunque vuelve bastante rápido déjenme ver una cosa si yo me muevo al llegar a 11 que sería va a pegar un mini lagazo cada vez que llegue a 11 ah no déjenme hacer una cosa vamos a bajar la distancia de los chunks y la simulación a 7 vamos a bajar a 30 y vamos a aplicar esto déjenme ver si hay mejor un poco me están metiendo bueno ahí bajó un poco por lo menos ahora señor por cierto tengo que estar con las habilidades de vale entonces el recapitulando chicos no sé qué pasó en este episodio metí un par de mods perdí un directo entero así que el siguiente directo cambiaré la habilidad creo que sigo con la de expansión de dominio pero no sé donde estoy o siquiera donde están mis cosas tengo un problema y es que no sé no sé creo que no tengo crafteado la mochina ni tengo enderpearl creo que volví más atrás de lo que yo tengo a ver déjenme ver una cosa creo que hasta perdí el capítulo o no quiero ver a no mi tumba está abajo si mi tumba está abajo yo el agujero yo llegué a ser un agujero aquí sí sí vale entonces yo sé dónde estoy o qué es lo que tengo que reconceguir tengo que fijarme porque no me está dando la gas o fa está yendo bien todo bien así que tengo voy a sacar un enderpearl del inventario chicos y voy a lanzarme directamente por el pozo del creativo porque perdí demasiado ya les digo perdí excesivamente una cantidad tan grande de y de cosas hay un capítulo que nunca va a salir al aire bueno está en un directo metí un par de mod tuve que sacar uno y petó todo porque ese mod que saqué es un mod que no me permitía continuar con lo que era la serie me di cuenta la misma noche que lo saqué y bueno eso así que bueno tenemos ocho mods más al parecer lo bueno es que si es bastante lo que perdí en realidad porque son como tres inventarios y una mochila más espero la mochila tenerla aquí ahora donde me estoy teletransportando ok voy a ponerla dentro chica ok creo que estoy recordando donde estoy hola vale y no estoy tan chetado en lo que les iba a decir no estoy hablando muy fuerte y me van a escuchar un poquito más bajo que la última vez que me escucharon por el simple hecho de que hay alguien durmiendo detrás de mí esperen no perdí tanto ojo no sé que perdí tengo el dungeon anvil creo que no me enfrenté la mochila la tengo la mochila la tengo vale eso es lo importante entonces yo creo que si seguimos por ahí va a haber un jefe se spawneó de arriba esta cosa ojo hay dos estas dos me las enfrenté antes o sea que vamos bien con el tema de generación tengo la hecha buena pero pero el veneno para colmo el siguiente el siguiente avatar de shujutsu kaisen no lo voy a tomar porque es una chica que está demasiado mamada y va en contra de del buen uso de esto yo no lo había visto antes de de la jugabilidad a ver no usa técnicas así que me imagino que su contraparte masculina tampoco la usaré quiero llevarme el hierro todo el hierro la cobblestone también me la tendré que llevar hay muchas cosas aquí es más esos esas armaduras no se donde están saliendo tantas de ahí arriba creo pero me voy a terminar muy bien aquí por una tontería tan grande por esmeraldas por esta hacha y esto por esto me voy vale ahora tenemos que encontrar una forma de uy de salir de aquí dentro me voy a morir estén conscientes de que no voy a aguantar y si acabo de ver un 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 reserve cruce no se que es eso pero salgamos de acá echando leche sé que hay una entrada por la que puedo salir me encantaría empezar a perder mulitos cosa de poder comer algo bueno vale sé que por la derecha por ahí arriba ah ya sé dónde estoy genial no sé si perfecto tengo que evitar que ese bicho me mate de dónde vengo y a dónde voy y sé dónde está ese señor de ahí no puedo pasar corriendo encima no tengo antorchas vale vamos a hacer tengo pico no, tengo el mismo pico roto que tenía claro, ustedes verán el capítulo anterior y dirán pero como no recuerdas no, porque hay un directo entero va a pasar va a dar agua vámonos joder vale, estoy recuperando salud lentamente no sé por qué no necesito alimentarme en este pack de mods la verdad me gustaría haber bajado con un con un pico mejor vale en cuanto pueda en cuanto ve que haga la siguiente oleada de eso de golpes voy a lanzarme ok perfecto ahora eso es agacharse esto es correr porque no me mate vale ya estamos aquí tengo que ver por dónde es la salida que me imagino que será por este lado de aquí sé no tal vez no sé pero yo agarro por aquí ya si no es por lo menos que se que no se genere el bicho ese y si no utilizaré teletransporte porque la verdad ya entonces ni recuerdo dónde estaba la salida a ver voy a hacer un salto de murió wow eh tengo resistencia al fuego tal vez pueda llegar no te muero no te muero no te muero por lo menos que se despegue se despegue ok buenas y malas noticias sé dónde estoy creo la mala no tengo forma de salir de aquí a ver Si mal no recuerdo Ustedes vieron Ustedes no vieron Ustedes vieron Necesito un pico Que se genere un cofre Y sacar un pico de la nada O dos de madera Con dos de madera Estoy, vamos Que no paro de soltar de la alegría Necesito dos de madera urgente A ver Si mal no recuerdo Por aquí había un cofre Eh, ahí hay madera Pues Sacaré cuatro madera de ahí Con la mano Me imagino yo Ok Pues ya tengo un plan Primero Voy a ver Porque aquí abajo hay un cofre Está dando menos lagazos de los que dio antes Así que Ok Estos son Ok Ahí abajo hay madera Voy a sacarlos del costado Cosa de no Dañar totalmente la Integridad Del lugar donde estoy Tampoco sé de dónde salen Los bichos esos Pero por lo menos para poder hacer un pa' arriba Salir de aquí dentro Y ya después veré Veré cómo me las apaño para todo lo demás Por favor Rompanse bloques Yo saqué el mod que no he dejado que se rompan Esto es Un pico de Hierro Eh Esperen Quiero ver si saqué Porque me parece que no Me está dando Vale, sí, lo quité ¿Por qué? ¿Por qué me está costando Tanto romper un Ah Porque ya estaba Que no podía más Ese pico Me está pegando Todo Me puede llegar a pegar Solo necesito Un par de Cosas de Piedra De Madera Y Fijarme Si puedo picar O talar O lo que sea Y Salir de acá adentro Y yo vamos Súper contento Por un momento Pensé que esa cosa Caminaba Estoy teniendo un problema Y es Que no sé si Estoy justo debajo Del A ver Aquí Uno Dos De madera Ser quemó No pasa nada Madera Ok Quitamos esto Quitamos esto Hacemos Mesa de crafteo Vamos aquí Sacamos Sacamos No se está leyendo No No se está leyendo Por suerte Creo que llegué al punto óptimo Donde Puedo equiparar la cantidad de mods Con lo que Uso Tengo nube de hierro Así que Vamos a usar Vamos a craftearnos Dos picos Si acaso Ahí está Uno Saco las brevas Dos Y me acuerdo Que en el capítulo anterior Bueno Me tendría que llevar algo De ahí arriba Tengo la mochila Un momentito Vamos a ser ingeniosos Porque Acá hay cosas Que me puedo llevar Diamante con diamante Hierro con hierro Esto lo tiro Cabin map Lo único que me va a faltar Vale Porque aquí hay una Uy Cachandies Estorquito 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 Y me voy a llevar Para hacer Antorches También Dos No me puedo Ahora que estoy viendo Mi inventario Tengo una estatuilla Que supuestamente No tendría que estar Porque no había llegado Hasta este punto Creo yo Vamos No Porque siguen ahí Las cosas En realidad Así que No entiendo Cuál es la explicación Tengo que quitar esto Estoy escuchando bichos Quitamos Quitamos las cadenas Rápido Una pregunta Yo puedo Ahora acepta Bien Bueno Respiro Estoy un poquito menos Pensionado Ya sé que Simplemente tengo que Picar para arriba Y salimos de acá Y listo Porque la razón La razón Por la cual Tuve que desinstalar El mod antes Es que Me llevé El caldero Las figuras De ahí atrás No porque Creo yo Que van a aparecer Rápido en el mundo Como estas dos Por cierto Llegué al límite De mods De este No por nada Pero no puedo Seguir metiéndole Contenido a este juego Porque va a petar el PC Así de sencillas las cosas Llegué al punto justo Donde Puedo Meter Esto es Más duro De lo normal Por eso No me he dejado Picarlo Déjenme ver Una cosa Cuanto más 16 16 15 Hasta ahí 25 Tengo que llegar Uy Esto es nuevo Super vale Vale Y vamonos Para arriba Como de arriba Nos tenemos que ir Pues hasta poder salir Pues hasta poder salir Yo creo que en el episodio Empecé a hacer un pabajo Y ahora que lo estoy pensando Voy a seguir con La meta Que me había puesto En el anterior episodio Que ustedes no vieron Que era Empezar a conseguir Resto Para 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 empezar Con lo que viene Siendo toda la Reestructuración De la casa No sé Que otra parte Me perdí Voy a ver Si tengo obsidiana En Los cofres Y me voy a hacer La mesa de encantamientos En cuanto pueda Porque Hay un par de cosas De la apoptiosis Que ustedes no vieron Pero yo ya vi A ver Los que estén En fechas Cercanas A lo que estoy grabando Esto Si quieren Pueden fijarse En el Canal de Twitch Uy La pelazo Ya me viene De maravilloso Si quieren Pueden fijarse En el Canal de Twitch Apis Ahí tengo Subido Lo que avance En el capítulo Anterior Cosa que Ustedes no van A poder A ver Vale Así que No por nada Estas gemas Las voy a dejar Excepto Por alguna Que me sirva Creo que La verde Era la que Me sirvió Mucho No Esta No 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 Bueno A ver Este que era Lo que me da Cambio Inserte Item With Shocker Deje Wally Un Como Un Predictible No se que es Eso Vale Tampoco sea que Estubro Alta Estamos Así que Vamos a ver Cuanto Tenemos que picar Hacia arriba Me imagino Que Esto Será El límite De la Dungeon Voy a poner Esto Para saber A que altura Estoy En la I5 Me imagino Que tengo Que llegar A la I80 Menos mal Me dice Dos picos Y menos mal Para mi Es medio Satisfactorio Picar Ese Arriba Porque Si no Vamos Es suficiente Para dejar La serie Porque Hoy la pasé Redstone Uy Esto Me viene Maravillas Necesito Esto Lo quitamos Esto Lo quitamos Y esto Lo quitamos Redstone Y hierro Dos cosas Que las necesito Vamos Como el oro O más que el oro En realidad Porque Ya saben A donde me refiero Quitamos esto Y continuamos Lo bueno Es que creo Que si yo Le daba A 5 Ahí está Me parecen Unas categorías Que no Veíamos Antes Que son Mineado Que El personaje Va en Growing Que es Va a ver Más de a poco Digging Es Excavación Mineo Son niveles Que se van Consiguiendo Con los Skill points Que no son Asignables Sino que son Obtenibles ¿Cómo se obtienen? Pues Realizando La acción O Consiguiendo Los de Unas Estatuas Que hemos Listo Por el Mundo Creo Que del Otro Lado Este El Tipo Que me Quiso Matar Hace Un Rato Si Y Está Generando Muchas Entidades Por lo Que Puedo Ver Porque Me Acaba De Un Hay Entidades Que Laguean El Mundo Feo Y Eso Que Es Bueno Como les iba diciendo Digging Es Mineo Vamos A ir Aumentándolo O Mineando O Consiguiendo Estatuas Que Den Digging Hasta Lo Que Entiendo Mod Fishing Lo Mismo Pero Con Pesca Growing Con Plantar Cosas Creo Sorcery Creo Que Con Los Encantamientos Speech No Se Que Es Creo Que Hablar Simplemente Creo Que Es De Tralear Aldeanos Catching Es Atrapando Cosas Que No Se Que Es Sliding Es Matando Obviamente Y Arqueology Es No Tengo Idea No Se Que Es Arqueology Me Imagino Que Será Descubriendo Cosas Coal Ore Por Lo Menos Me Llevo Un Montón De Carbon Cuanto Me Lleve De Reson Bastantes Podría Tratar De Empezar A Hacer En Este Capítulo La La Mesa Que Me Tengo Que Hacer Por Cierto Entre Los Mods Que Metí Creo Que Esto Es Carbon Falso Hierro Falso Vale Mira Ni lo voy a Agarrar Porque Necesita Un Procesado Aparte El Hierro Ese Y No Estoy Como Para Andar Agarrando Cosas Aparte Además Estos Ítems Se Van Hiciendo En Un Ratito No Tendría Que Estar Gastando Tanto El Pico Porque No Se Esto Me Dice Los Usos Al Costado Que Le Faltan Así Que Antes De Terminar De Usarse Una Cosa He Aprendido Que Cuando Le Quedan Dos Usos Ya Le Cuesta Mucho Romper Y Si Lo Usas Bueno Lo Pase Por Cierto Voy A quitar Esto Que Lo Puse Estoy Grabando Tarde En La No Subir Un Episodio Y Lo Subí Ya No Y Era Para Tener Un Episodio Mañana Pero O Casualidad No Van A Tener Así Que Perdón Y Tratare De Subir Otro Episodio Lo Antes Posible Pero Hubieron Problemillas Vale Así Que Sepan Disculpar El No Poder Extraer Un Episodio Por Medio Así Que Ahora Grabando Este Y Teniendo Ya Todo El Pack De Mods Estructurado Me Voy A Meter Más Seguido A La Serie Porque Simplemente Darle Inicio Al Botón De Inicio Y Tal Mientras Que No Hay Otros Problemas Yo Me Imagino Que Mañana Grabaré Dos Episodios Inmediatamente Después De Grabar Esos Dos Episodios Inmediatamente Después De También Así Que Voy Tardar En Mi Con Mi Pareja Hacer Compras Así Que No Se Cuanto Esto No Lo Puedo Picar No Se Cuanto Tardaré Bien Y Más O Menos Hay Que Hacer El Directo No Voy A Subir Bueno Voy A Tratar De Subir Esto Esta Noche Para Si Tienen Episodio Para Mañana En El Canal De Youtube Así Que En El Momento Que Estén Si Están Viendo Esto Posiblemente O Haga Un Directo El Mismo Día No Se A Que Haga Voy A La Superficie La Haga Un Al Mismo Día A Es Ahora Están En Directo O Un Poquito Más Tarde Porque Me Imagino Que Dentro Del Mismo Día No Se Precisa Bien Medial Perdón Estoy Medio Cansado No Se Precisa Bien La Hora Se Que Es Más O Menos A 5 De La Tarde Normalmente Estoy Haciendo Directo Siempre Me Agarro Últimamente Estoy Agarrando Es Pero Si Trataré De Hacerlo Mediando Mediando Las 3 Las 2 De La Tarde Para Poder Extenderme Hasta 5 6 Y Después Poder Arreglar Mi Día Más Normalmente Estoy Tirando Algo Claro Aquí Aquí Me Sigue Más La Bloodstone ¿No? Esto Aumenta La Suerte Ojo Quiero Ver Una Cosa Esto Para Que Me Sirve Para Hacer Cosas De Sangre ¿Qué Es Esto? Bloodstone Template Del Epic Paradins Bloodstone No sé Qué Es Pero Suena Que Me va a Servir Es que El tema De no Poder Dejar Minerales Los Primeros Episodios Jade Del Ex Ores Necesito Varias Mochilas Una Principalmente Solo Aplicada A Cosas Eh Costa Casa 103 metros Hacia arriba Me imagino Que ya saldría A la superficie Vamos Que Esto ya es tierra Vamos Justo cuando me quedé Cien Entonces Bueno Tengo bajada Directa Hacia El Templo Vamos a ver Dónde salimos Bueno Quiero decirles Que no Veo Nada Romper Esto Bien Quitamos Esto Esto Y esto Y Ponemos la antorcha Un poco Más arriba Porque no sé Ni dónde Estoy picando Por cierto Ustedes lo podrán ver Esto va a ir Nomás Eh Esto es Del Eternal Taze Y tiene algo Arriba Ah Salí justo Al lado Mira Estas eran las Estatuas de las que Estaba hablando Antes Las que me daban Los puntos de actitud Vale Hoy nos pasamos Hoy nos pasamos Un episodio entero Acabando y recuperando Las cosas Pero Me parece Me parece Bien Vamos a ver Si podemos hacer En este episodio Primero voy a dejar La mochila en su lugar Y vamos a ver Si podemos Comenzar A hacer El tema De Las estructuras Creo que voy a necesitar Bueno Las estructuras No Las cosas Para hacer El taladro El taladro gigante Y empezar a hacer Sentar las bases Para lo que va a ser La casa Entiendo Que voy a tener Que expandirme Mucho Con el taladro Así que Haré la primera Cubicasa Que será La base De Una estructura Mucho mayor Por aquí Voy a dejar Esto aquí Madre mía La de Cosas que tengo Voy a poner Esto aquí Porque son Ah Porque los puse De lugares asimétricos Ok El caldero ¿Puedo usarlo Para algo? Me imagino Que no Pero para decoración Viene bien Voy a poner La silla Las cosas Las cosas Que sean De decoración Las voy a dejar Aquí De momento Porque tengo Poco espacio Lo que viene Siendo Cofres Y Si mal no recuerdo Tendría que tener Por algún lado Madre mía Me estoy dando cuenta La de cosas Que perdí Vale Tengo cinco De obsidiana Y un ticket Y un ticket Déjenme ver No Primero Necesito Necesito Acá esto Necesito La Modification table No Primero Primero el Minim De Mach3 Que necesita Tres diamantes Dos de hierro Una blank plate Redstone Y oro Para hacerme Para hacerme El Mach3 Con la Blank Update Great Primero vamos a dormir Que lo único Que falta Es que me Maten Yo no tenía Una cama Aquí Dormimos Nos levantamos Y seguimos Y abajo Que seguramente Cuando cabe Lo voy a encontrar Hay una mazmorra Con un jefe Que derroté En el directo Madre Necesito Diamantes Tengo dos Tendría que tener Algún otro Diamantito Por aquí Que me habrá soldado Algún enemigo En algún momento Sí Este Mira Llegamos Pero que justo Nos llegamos Con esto A ver El crafteo Vamos a pasar Cosas para acá Diamantes Es más Puedo hacer esto Ahora A ver Que lo estoy pensando Hacemos así Tres diamantes Dos de oro Tres diamantes Dos de oro Atrás Dos de hierro Dos de oro Atrás Dos de hierro Que tengo que tener Por aquí Perfecto Dos Antes de ponerme A cocinar Que también Tengo que poner A cocinar Que tengo en la mano No, nada ¿Por qué? What? Bueno, no pasa nada Dejamos esto aquí Y el hierro Que recolecté Que es poco En realidad No tengo más hierro Para Tomar por aquí Así que no No sé Que ruido Es ese Pero bueno No No tengo más hierro Así que estoy Alcanzando Ah, sí Tengo más hierro Aquí Voy a dejar Por aquí arriba Y La pila azul Lo dejamos aquí Porque en Siguientes episodios Vamos a tener Más cosas La resto Según no recuerdo Era una aquí Y necesito Ahora sí Uno de estos Que se hace Con dos Ok ¿Por qué no me traje? No me da para hacer Lo que quería hacer Pues F Necesito encontrar Diamantes Voy a ir a picar Un poco de De madera Voy a hacer Un poco de exploración Hacia la derecha Porque siempre Aparecen Cosas Vale Vamos a llevarnos Esto No tengo No, no tengo H Bueno Ven acá Me está esquivando Toma 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 Volve a esquivar Esa si quieres Estamos justo En el tiempo Tienen que Me voy a quedar Con un poco de madera Nos hacemos Lo que necesitamos Y nos vamos Que viene siendo Un pico Y un hacha Un hacha Más que nada Para poder conseguir Madera Mejor Voy a empezar El viaje Hacia el oeste Vamos a hacer Un viaje largo Hacia el oeste Cosa de ver Si conseguimos Cosas en cofres Porque ya sé Que en las cuevas Es más peligroso Meterse Y me voy a llevar Una cama Y otras cosas Más Esperen un minutito Que hacemos Así Así Y Haría un cofre Pero Sé que Más importante Que el cofre Es Poder Manternos Así que Hacemos así Y el área Pasó aquí Un, dos, tres Vale Tengo un pico De más Y otro pico Aquí Así que Está bien Esto lo dejamos Aquí Como material Que vamos a utilizar Esto, esto Y nos hacemos Un Pico de hierro Y El hacha La haremos De otra cosa Bueno Nos vamos Así que El tiempo Nos aprime Y quiero encontrar Quiero explorar Territorio nuevo Antes de que Antes de terminar El episodio Así que Si doy un pelín Más el episodio No se enojen Conmigo Es más Cómo vamos 34 minutos Sí, sí Ahí estamos Vamos a tratar De movernos Hacia el oeste Sé que viene Varias veces Hacia este punto En específico Y vamos a ver Si en el poblado Hay una Una blacksmith Table Creo que es Que es una Cosa que necesito Esperen Antes que nada Vamos a llevarnos Los libros De aquí Porque necesito Porque necesito Hacer una enorme Cantidad de librerías Y libros En este Minecraft Estuve revisando Un pelín Un pelín Los mods Algo muy por afuera Porque yo les dije Porque yo les dije que no los Quiero usar Eso no lo tengo Que ni tocar El water dragon Bueno Se ponió El water dragon Ese es el Cabrón Que me mandó A la dimensión De Vamos a buscarlo Ese es el cabrón Que me mandó A la dimensión De Ya ven De las backrooms En capítulos anteriores Cosa que se lo tendría Que agradecer más Porque conseguimos Mucho loot De De lo que hizo Pero No No hay que descontar Que el intento Fue de matarnos Vamos a ver Si lo podemos Llevar para arriba Y llevarlo Hasta el hielo Creo que Muere Relativamente rápido Así que Si Muere Llevar Y no llevamos Todas estas cositas Que suelta Que Lo rico Todo papu No fue mucho Glowing Y alguna Tengo otra cosita Más Eh Esto es lo que Más me interesa Los caparazones De nautilus Y esto de aquí abajo Voy a fijarme Si me puedo Llevar esto De aquí El Water Dragon Hemp Parece que Si Eh Perfecto Vale Nos llevamos esto Respiramos Les vuelvo Les comento Algo que Les llevo Comentando Todo el tiempo No sé Por qué No pasamos Hambre En este Minecraft No entiendo Por qué Esto me lo llevo Tengo que Acordarme Que puedo Llevarme Esas cosas De aquí ¿Esto para qué es? ¿Por qué vi? No sé Para qué es Pero me gusta Después voy a Voy a revisar De qué son Estos mods Y tengo puntos Para invertir Y todo No quiero perder Los 23 niveles De experiencia Que sepan entender Pero Hablando de perder No me lleve La cama Así que Vamos despacito Y con buena letra Aquí creo que había Hierro Sí Perfecto Esto ya lo explore En un episodio anterior Es más Me llevo Una llave Y seguimos Vale Y aquí era el punto Donde Me daba cuenta De que Estaba un poquito Un poquito Equivocado Vale Tengo que bajar Hacia allá No es una isla El lugar Donde Estoy Si dura Mucho tiempo Este No he pegado Mucho Es de otro Mod Que metí Hace poco Este No lo pongo ¿Qué es? Un pinche de agua Tengo que El mod Shutsuka Esen Está potente El tema Es que Aparecen jefes En algunos momentos De a ratos Que están Repotentes Igual Tendría que ponerme Alguno de Shutsu Que no sea Particularmente Fuerte O Ponerme un humano Natural Normal Porque ya dije Que las técnicas De Shutsu Solo las iba a utilizar Con maldiciones Pero claro No me las puedo enfrentar Porque esas Si son fuertes Y pegan duro Algunas Otras no Otras se quedan Bastante piola Esta casa de aquí Creo que es la del demogorgon Es más No Esto es la del Boss Fight Eso que no quiero Presionar de ninguna forma La parte del medio Nebo Nebo Pillager Vamos a matarlo Me encanta esta hacha El chiste de darles un golpe Y que se mueran Está genial La voy a conservar Lo más que se pueda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puesto de comercios Por cierto Me pone nervioso Ojo Un aldeano Que me da Por todo Esmeral Bienvenido a la familia ¿Cómo me lo llevo? Ahí está Perfecto Pues Tenemos aldeano nuevo Que es muy bueno Por cierto Bueno Chicos Creo que con esto Y un bizcocho Salvo que En el próximo minuto O así Encuentre Una estructura nueva Eh No seguiré Pero Eso Eso cuenta Con una estructura nueva Es más Creo que estoy En el punto Donde inicié La serie Atentos Sí Un poquito Más allá Pero Bueno Estoy yendo Hacia el sur Pero Me llama la atención Esto Es una De esas Que dicen Torres de batalla ¿No? Me parecen En varios juegos Y tal Eso es un cozo De topos Al que Te cuenta Como Bueno Después Voy a tener Que revisar Los Gamma rules ¿Vale? Por el Hecho De que No me está Dando hambre En el juego Lo que no tengo Es acá Eh Porque Estos Esqueletos Aguantan Mucho más Que Uno De esos Esto es Ojo Esperen un momentito Esto va Ok Yo sé Donde viene Después Díganme O abajo En el comentario Pónganme Si alguien Que me rule Que no pase Hambre Porque No me gusta El juego Así Simplemente Eh Me da Dos de armadura Dos de armadura Eh Death step Sigue igual Un poquito mejor El encantamiento Nada más Y los pantalones Protección Tres Desaspiro Así Y si me baja Me baja La armadura Pero tengo Protección Tres Y me quedo Con estos Contalones La verdad No sé Si son Mucho Mejores Pero Tampoco sé Si la protección Se ve Reflectada En las Cubillas Que tiene Una lanza El señor Ok Y este viene Con un casco Todo a par Están más Duros Estos Eh Ojo Vamos a quitar El spawn Sé que son Varios pisos Hacia arriba Por lo menos Está medio Antorchada Esta zona Bueno Esas velas Que no sé Si son Antorchas Pero Más libros Cosas de cuero Tampoco De mucho No no La Rotten Flesh Me sirve Me va a servir En un futuro Porque me va a permitir Hacer cuero De sumando Recuerdos Eh No le va a estar Vida El señor Tampoco A ver Ah Oye que cada vez Que tiene un poquito Tampoco No es que se ve un poquito Más difícil Se ve bastante Más difícil El juego Bueno Bueno Es impresionante La diferencia De vida Que tiene Entre un nivel Y el otro Vale Ok Botas nuevas No Rotas La verdad No quiero Un muerto Me dio su Cabeza En vez de no llevar En vez de no llevar En el Peso Bueno Las botas Me las voy a tener Que volver a poner Creo que me las rompe Muerto Muerto Ok Ese lo voy a dejar ahí Porque creo que no puede salir Ok Ok Despacito 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 No sé qué es Pero tiene un 30% De algo Y otro 30% De no sé Una tarjeta Vida Los corazones Son vida Pues otro piso Despejado Los tochos Tochos Venían de este piso No Está muerto ¿Dónde están los spawns? Aquí Hay uno Bien Uno fuera Yo puedo hacer así Sí Me pegan más Este me está Nada Un momento Había otro Por aquí Sacamos Y vamos a ofrecer Una armadura de oro Se me está muriendo La armadura Voy a llevar Por si se me parte Los guantes Estos Creo que van aquí No Entonces van Aquí No Aquí Sí Perfecto Tengo guantes Que no sé si me servirá Me voy a vender esto Lo bueno es que Como al pico Quemadura A la larga Los termino matando Pero Lo bueno es que Me están Venciendo La armadura Una Chisplit mejor Un flor De arco Una Chisplit Con ocho De armadura Y un poquito más resistente Que la otra Me estoy quedando sin voz Bueno El arquero Me parece que me voy a vender Bajamos Dios Y la llave No es cargada Qué Locura Bueno Chicos Hasta aquí el episodio En el episodio que viene Iré a buscar mis cosas Y hacer esa dungeon Que la verdad me gusta Así que nada Espero que les haya gustado Mucho Captain Link De ser así Dejen un buen like Y hasta la próxima Chau 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 chau